En primer lugar, les daré cuenta de los acuerdos adoptados hoy por el Consejo de Gobierno, pero de los que quiero destacar por su importancia, dos de ellos que, lógicamente, darán cuenta a sus titulares, como es la aprobación del decreto de la Red Natura 2000, teniendo en cuenta que nuestra comunidad autónoma afecta al 25-26% de la superficie, y un tema que sigue siendo una gran preocupación en nuestra sociedad y en el que llevan trabajando todo el verano por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para esas mejoras, para esa puesta a punto de la red del modelo de atención integral a las mujeres que son víctimas de violencia, con un claro objetivo, que es objetivo violencia cero. Por eso, una vez que les comente los acuerdos ordinarios, les daré paso a los respectivos titulares. En primer lugar, y por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se ha presentado y se ha aprobado una inversión de 7,2 millones de euros en tratamientos forestales preventivos contra incendios forestales. Estamos hablando tanto de protección y conservación de la fauna y la flora, favoreciendo lo que es la biodiversidad, como aquellas actuaciones que lo que hacen es evitar el riesgo de propagación si, desgraciadamente, existe un incendio. Estamos hablando de 7,2 millones que se repartirán en tres años, 2015, 2016 y 2017. Los trabajos están efectuados por 19 cuadrillas que tendrán siete miembros, cada una de ellas en las épocas de peligro alto y cinco en las épocas de bajo riesgo. Por eso, entendemos que este tipo de trabajos tienen que ser una prioridad, no solamente para la conservación del medio ambiente, sino, como les digo, la preservación o la prevención de incendios. Estamos hablando también que son una fuente importante de empleo y de empleo en el mundo rural. No olviden que es uno de los acuerdos que, además, se trabaja dentro del diálogo social como una de las formas también de favorecer el empleo, como les digo, en zonas rurales. Tienen en su nota, tienen el informe detallado de todos los lugares a los que llegará. Por otra parte, y también por la misma consejería, se propone la contratación de servicios de coordinación de seguridad y salud en las obras en el medio natural por importe de 724.000 euros. Estamos hablando de tres contratos que van a dar cobertura a las nueve provincias de nuestra comunidad. Un contrato que será realizado por un equipo de la zona centro, Zamora, Valladolid y Soria. Otro, la zona sur de nuestra comunidad, Salamanca, Ávila y Segovia. Y otro, en la zona norte, León, Palencia y Burgos. Estos contratos también serán de 24 meses, que se ejecutarán a lo largo de este 2015, 2016 y 2017. Como pueden suponer, la Dirección General de Medio Natural es promotora de múltiples actividades de conservación, de mantenimiento, incluidas las obras que puede haber en los diversos parques, en las diversas casas del parque o en aquellas bases que están dedicadas al control de incendios, como son las bases elitransportadas. Para todo ese tipo de actuaciones de la Consejería de Medio Ambiente se necesita un plan de prevención, un plan de seguridad y salud, teniendo en cuenta que estamos hablando de actividades que implican riesgo. Y se necesita que ese plan de salud esté constituido por ingenieros de montes, ingenieros técnicos forestales y que tengan la suficiente capacidad y conocimientos de medicina del trabajo, de seguridad, de higiene industrial, de ergonomía o psicosociología aplicada. Además de la contratación de los recursos personales, ahí también, lógicamente, estos equipos contarán con los recursos materiales adecuados, no solamente de vehículos, de comunicaciones, de mediciones de análisis, equipos informáticos, teléfonos móviles o equipos de protección individual adecuados, como son los EPIs. Por otra parte, por la Consejería de Agricultura y Ganadería se han aprobado hoy dos expedientes. Uno es la inversión de 2,7 millones de euros en obras de infraestructuras rurales en Salamanca y en Segovia. Saben que en estos últimos consejos se han ido aprobando progresivamente distintas actuaciones en zonas de concentración parcelaria y, en este caso, corresponden a Cerezal de Peñahorcada en Salamanca y a Santiusti de Pedraza en Segovia. Estamos hablando que entre las dos suman 4.000 hectáreas, que es uno de los datos que conocen ustedes. Queremos actuar de una u otra forma en 160.000 hectáreas de la comunidad autónoma. Las actuaciones son variadas en función de las necesidades que plantea la concentración, desde arreglo de caminos, reposición de muros, cerramiento, señalización, etcétera. Sí, como dato quizá más llamativo, pues les puedo decir que en el caso de Cerezal de Peñahorcada en Salamanca esto afecta a 2.030 hectáreas, lo que hace que pertenezcan a 224 propietarios y eso significa que el tamaño de la parcela se multiplica por 17. En el caso de Santiusti estamos hablando de 2.694 hectáreas y afecta a 888 propietarios. Por parte también de la Consejería de Agricultura y Ganadería se ha aprobado hoy, por parte del Consejo, la adquisición de material para la identificación individual del ganado bovino. Si recuerdan, en el Consejo anterior aprobamos una inversión, en este caso para ovino y caprino, y en este caso lo que hacemos es adquirir 900.000 unidades para la identificación del ganado bovino. Son marcas auriculares que se le ponen en el momento del nacimiento, que es la forma de controlar toda la trazabilidad de ese animal y que evidentemente son compradas por la Administración, que es la que lo suministra, en base a un convenio con el Ministerio. Y lo hace la Administración porque es una forma no solamente de facilitarle al ganadero, sino también de evitar posibles fraudes y de garantizar la seguridad con esos animales que se identifican. Por parte de Sanidad tenemos tres propuestas de aprobación de gasto que son, en primer lugar, más de 1,3 millones de euros para adquirir material quirúrgico en el Complejo Asistencial de León. En este caso estamos hablando de material para el funcionamiento de los quirófanos y especialmente en cirugía cardíaca y en la implantación de prótesis valvulares. La adquisición se hace como es habitual por el sistema de adquisición centralizada que permite no solamente que sea mucho más ágil el proceso, sino que también se garantiza la máxima calidad en los materiales. Por parte de Sanidad también se aprueba el suministro hospitalario, en este caso para el Clínico Universitario de Valladolid, por valor de 642.000 euros. En este caso es material desechable con destino al servicio de cardiología para un año. Estamos hablando de productos como pueden ser agujas, catéteres, estiletes, transductores, electrodos, etcétera. Van todos destinados al servicio de electrofisiología que fundamentalmente estudia arritmias o estudios electrocardiográficos que permiten no solamente tratar farmacológicamente o quirúrgicamente con la ablación, sino también implantar marcapasos o desfibriladores. Y el último expediente que propone la Consejería de Sanidad son 326.000 euros para mejorar la informatización de los consultorios locales. También, si recuerdan el otro día, hace creo que dos consejos de gobierno o tres, aprobamos la adquisición de ordenadores fijos para el personal sanitario y, en este caso, estamos hablando de ordenadores portátiles para el personal de enfermería y sanitario, fundamentalmente de atención primaria. Eso les permite que pueden acceder a la historia clínica electrónica y al plan de cuidados de enfermería y, posteriormente, será una herramienta absolutamente necesaria para la receta electrónica. Estos equipos están en fase de desarrollo y, en este momento, se funcionan offline, sin conexión a internet, de tal forma que, posteriormente, el profesional lo descarga cuando llega y es la forma de tener funcionando en red a unos equipos que, como todos ustedes saben, en Castilla y León la atención primaria es singular, es especial y tenemos obligación y, desde luego, queremos hacerlo de llevar cobertura a todos los núcleos, independientemente del número de personas que vivan allí. Y los últimos expedientes son de la Consejería de Educación. En primer lugar, una subvención de 650.000 euros a las universidades públicas de Burgos, Salamanca y Valladolid. Se trata de una subvención dirigida a la contratación de investigadores en base a un convenio con el Ministerio, que llevamos desde el 2013 con él, que busca que esos investigadores, que están cualificados por su especialización, puedan seguir trabajando en las respectivas universidades con un contrato. Y lo que hacemos es que la Junta financia 130.000 euros por cada uno de los puestos de trabajo, que es la cantidad equivalente a la retribuciones de un profesor titular de universidad. Con eso se incluyen, lógicamente, gastos de salario, seguridad social, etcétera. En este caso, son tres para la Universidad de Burgos, uno para Salamanca y uno para Valladolid. El segundo expediente de la Consejería de Educación invierte más de 259.000 euros para adquirir 540 ordenadores. En este caso, van destinados a los centros de formación profesional. El año pasado, durante el curso anterior, se adquirieron 137 equipos para 17 centros. Ahora, con los 540 ordenadores que se compran, pues podremos darle cobertura técnica a 45 centros públicos docentes que dependen de la Junta y destinados a formación profesional, tanto a la básica como a aquellos ciclos de grado medio y superior que se están implantando en este curso. Piensen que hay algunas titulaciones de las que se están implantando en este curso que tienen unos requerimientos digitales muy por encima de otras, como pueden ser los ciclos de informática, los de imágenes y sonido, etcétera. Por eso, se ha querido que estos ordenadores vayan destinados a la formación profesional básica y especialmente a estos ciclos que comienzan ahora. Por parte del consejero de Educación, también se ha propuesto a la Junta, al Consejo de Gobierno, autorizar la resolución del contrato de gestión del servicio de comedor escolar suscrito por la UTE, Ser Unión Grupo Lince, en la provincia de Segovia. Como saben ustedes, es una decisión que ya comunicaron en su día el director general y previamente a esa resolución lo que se tiene que autorizar por parte del Consejo de Gobierno es el pronunciamiento del Consejo Consultivo de la Comunidad, que tiene que emitir un dictamen preceptivo. Por otra parte, hoy saben que se ha comenzado el curso escolar sin ninguna incidencia. Les facilitamos todos los datos que tienen en este momento, pero lo que es destacable, que no debería ser destacable, es que el curso se ha iniciado con la mayor normalidad y siempre garantizando un buen servicio en todos los aspectos, los académicos y los sociales. Y, sin más asuntos ordinarios, por orden de prelación de las consejerías, en primer lugar tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente para presentarles el decreto de la Red Natura 2000. Muchas gracias, vicepresidenta. Buenos días a todas, a todos los medios de comunicación. Bueno, el objeto de mi comparecencia en este acto es explicar de una forma más amplia la aprobación que ha anticipado la vicepresidenta en el Consejo de Gobierno, es decir, por la Junta de Castilla y León, de un importante decreto en materia de biodiversidad para Castilla y León. Se trata de un decreto por el que se declaran las zonas especiales de conservación y las zonas de especial protección para las aves y se regula la planificación básica de gestión y conservación de la Red Natura 2000 en la comunidad de Castilla y León. El decreto tiene dos objetivos. Por un lado, que esas zonas, CEPA, esas zonas de especial protección de las aves y esos espacios LIC, lugares de importancia comunitaria, que están así consignados por las instituciones europeas, sean declarados desde el punto de vista normativo a través de este decreto, que es la formalización jurídica básica que permite apoyar ahí los planes, la planificación básica y estratégica de gestión y conservación de la Red Natura 2000 en Castilla y León. Es un modelo de gestión y de conservación de desarrollo sostenible. La Red Natura 2000 es el sistema de protección de espacios y valores naturales más importantes de la Unión Europea. El más importante. El objetivo de la Red Natura 2000 por parte de la Unión Europea es contribuir a la conservación de la biodiversidad del continente. Pues bien, España y en concreto Castilla y León tiene una contribución, una aportación muy importante a Red Natura 2000, hasta el punto de que estamos hablando de 2.462.759 hectáreas, que representan el 26,13% del territorio de Castilla y León. Es lo que se aporta a la Red Natura 2000. Con este real decreto, perdón, con este decreto, lo que hacemos es regular esa planificación y dar cumplimiento a las directivas y a las normas básicas estatal y normas de las comunidades autónomas siguientes. Por un lado, damos cumplimiento a la directiva llamada de Aves, la directiva 2009 barra 147. Por otro lado, damos cumplimiento a la directiva 92.43, conocida como la directiva Habitats, que se han traspuesto una ley nacional, que es la ley 42 barra 2007 del patrimonio natural y de la diversidad, y también una ley de la comunidad autónoma, la ley 4.2005 de patrimonio natural de Castilla y León. En cumplimiento de esta normativa, es por lo que se dicta este decreto que va a tener como lugar, pues no solo, la inclusión en el mismo de los 120 lugares de interés comunitario, que ahora se van a llamar zonas de especial protección, y las 70 zonas de especial protección para las aves que siguen conservando ese nombre. Estamos hablando que son 120, por un lado, zonas TEC y 70 zonas TEPA. Sin embargo, hay tres espacios que coinciden entre ambos lugares, en los límites de ambos lugares, y por lo tanto, la suma no da la suma aritmética de los 190, sino que en definitiva son 177 lugares que van a tener su consecuencia posterior en una orden que se va a dictar por la consejería, en la que vamos a publicar al día siguiente de la entrada en vigor de este decreto los 177 planes básicos de gestión y conservación de estos espacios protegidos de la Red Natura 2000, y también 259 planes básicos de gestión y conservación de valores de Red Natura 2000. ¿Dónde se va a poder consultar todos estos documentos? La orden se publicará, igual que el decreto, en el Boletín Oficial de Castilla y León, y los 259 planes estarán a disposición en la página web de la Junta de Castilla y León, tanto en Gobierno abierto como en la página específica de Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente. Sí me interesa destacar que este decreto y esta orden es fruto de numerosa participación de amplios sectores. En él han participado, por supuesto, técnicos de la consejería, expertos científicos de universidades y centros de investigación, asociaciones ciudadanas, representaciones sectoriales. Ha participado otras consejerías que han hecho las asociaciones que han estimado oportunos. Por supuesto, ha recibido el informe del Consejo Asesor de Medio Ambiente de Castilla y León, de la asesoría jurídica de la Junta de Castilla y León, del Consejo Consultivo y de la participación, como digo, también de los ciudadanos a través de la plataforma Gobierno abierto, que han hecho diversas participaciones que se han ido incorporando y mejorando, por lo tanto, el texto del decreto y de las órdenes. Estamos hablando de un decreto que ordena Red Natura 2000 con un objetivo, que es la conservación y el desarrollo sostenible. Es decir, tender a la conservación del espacio natural, pero permitiendo también, incorporando directrices de compatibilidad con los usos del territorio. Se trata de hacer compatible todos los intereses en juego. Y algunas de estas actividades, precisamente, de uso del territorio y actividades agrarias, por ejemplo, han contribuido y contribuyen de forma relevante a sostener el medio natural de Castilla y León. Por lo tanto, es un modelo de integración que es idóneo para la configuración del espacio natural que tiene esta tierra y también para la importancia que tiene el sector agrícola en la misma. Estamos hablando que de los 2.248 municipios de Castilla y León, 1.296, es decir, el 57,67% del total, están integrados total o parcialmente dentro de este espacio de Red Natura 2000. Por lo tanto, tiene una trascendencia esencial que la relación sea adecuada a los intereses del territorio, a los intereses de las personas y a los fines que se pretenden. Tratamos de conseguir, por lo tanto, una política que concorde con la Unión Europea, apuesta por integrar los aspectos ambientales y las políticas sectoriales y los aspectos de desarrollo. Porque, en definitiva, entendemos que todo ello va a confluir en cumplir dos finalidades, que es la conservación y que es el empleo verde y sostenible en nuestro territorio. En consecuencia, entendemos desde la Consejería y desde la Junta de Castilla y León, que es un día importante para el medioambiente en Castilla y León, que es un día importante para Red Natura 2000 en el contexto europeo y que culmina un proceso largo de trabajo en el que ha colaborado no solo la Junta de Castilla y León, sino toda la sociedad de Castilla y León. Muchas gracias, consejero. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades les presentará las directrices del trabajo de modelo de atención integral con el objetivo Violencia Cero. Gracias, vicepresidenta. En primer lugar, decir que es un compromiso del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, en su discurso de investidura el poder llevar en el plazo máximo de tres meses la aprobación de estas directrices. Yo quiero agradecer, en primer lugar, el trabajo desarrollado por más de sesenta profesionales de los diferentes ámbitos, disciplinas y también instituciones para poder llegar hoy aquí. Se constituyeron cinco grupos de trabajo, que ha sido también la base para poder definir estas directrices y poderlas aprobar hoy en Consejo de Gobierno. También es verdad que la base de estas directrices también están los convenios y acuerdos que se firmaron a lo largo del año 2014 con diferentes instituciones, entidades y organismos. También los avances que, tanto en violencia de género, con la aprobación de la ley en el año 2010 o con la aprobación también de la ley de servicios sociales, también nos han servido, lógicamente, para que Castilla y León se haya dotado de dos herramientas que han sido fundamentales para llegar hoy aquí. Me estoy refiriendo al registro unificado de víctimas de violencia de género y también al catálogo de prestaciones de servicios sociales, que, desde luego, permite que las víctimas de violencia de género tengan tanto prestaciones como servicios específicos para ellas. En cuanto a las directrices, decir, en primer lugar, que se trata de unas directrices de funcionamiento con un objetivo claro, que es la erradicación de la violencia de género, violencia cero, pero, sobre todo, el poder prestar a las mujeres una atención integral, unificada, totalmente inmediata, que, además, sea una atención profesionalizada y también individualizada. Y que, además, por primera vez vamos a tener, las mujeres víctimas de violencia de género van a tener un profesional de referencia, un profesional de caso, que llamamos. Yo creo que eso es parte de la importancia que tienen estas directrices de funcionamiento, que es el trabajo en red de profesionales, pero ese trabajo en red, además, también con que las mujeres o las personas víctimas de violencia de género puedan tener un profesional de referencia. Y de ahí deriva también esa atención integral. Y otro objetivo fundamental, lógicamente, es la integración, la autonomía, potenciar sus habilidades y sus capacidades para que las víctimas de violencia de género se integren con total normalidad a través también de la inserción sociolaboral. Las directrices tienen cinco principios rectores. El primero de ellos es la integración en los servicios del propio modelo en los servicios sociales, la proactividad de los profesionales a la hora de detectar casos de violencia de género. Como decía antes, la atención integral y, desde luego, centrada en la persona con el objetivo también de potenciar la autonomía de la persona y favorecerla. La colaboración interinstitucional es fundamental y básica, como ya hemos visto y como se ha venido trabajando. Y también algo, un principio rector importante es el trabajo en red. El que los profesionales que atienden a las mujeres víctimas de violencia de género puedan trabajar en red de una manera estable, de una manera permanente y que, desde luego, puedan dar una mejor prestación y una atención integral e individualizada y profesionalizada. Las personas destinatarias, lógicamente, son las víctimas de violencia de género en Castilla y León. Con la ley de violencia de género saben ustedes que el concepto de víctima de violencia de género es amplio. Es decir, también se incluyen a los menores, hijos e hijas y también a las personas dependientes. Y, en ese sentido, es el ámbito de aplicación. Se definen unos agentes y unos colaboradores. Los agentes, fundamentalmente, son las administraciones públicas de Castilla y León, pero también organismos, otras administraciones, entidades públicas, el Ministerio de Interior, a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, instituciones penitenciarias, también otros órganos judiciales, como el Ministerio Fiscal, las universidades y, también, muy importante, las entidades privadas que tengan entre sus fines la atención a las mujeres víctimas de violencia de género. Estos son los agentes y luego entraríamos a hablar de colaboradores, que vienen a ser organismos y entidades, tanto públicas como privadas, y del tercer sector, que se adhieran a las diferentes iniciativas. Habrá un registro, una base de datos, donde estarán tanto los agentes como los colaboradores registrados. En cuanto al modelo de atención en sí, pues, como decía, la importancia de la atención integral, la atención personalizada, la atención profesionalizada, el trabajo en red, que, desde luego, esa atención personalizada se pretende canalizar a través de los equipos de acción social básica, que en coordinación con jueces y fiscales y, también, con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y que, a su vez, toda esa información se recoja y se incorpore al registro unificado. Sí que es verdad que queremos, también, y se va a definir una herramienta común de evaluación del riesgo para, también, que trabajen los profesionales. En el caso de que exista alto riesgo y que se define alto riesgo, se va a definir un sistema de gestión de la seguridad para víctimas con alto riesgo. Es decir, que exista un plan individual de seguridad preventiva. Es importante este paso, sobre todo, en cuanto a la parte de las víctimas de violencia de género con alto riesgo, pues, que puedan tener, a través de una comisión que se constituya de manera urgente con todos los profesionales, un plan individual de seguridad preventiva. Y una figura importantísima en el modelo, como decía antes, es que cada víctima de violencia de género va a tener un profesional de referencia, que lo hemos denominado el coordinador de caso. El coordinador de caso va a tener un papel fundamental, lógicamente, porque va a ser el que va a coordinar, pues, todas las actuaciones de apoyo a la víctima y, desde luego, también el diseñar esa respuesta integral e inmediata que se dé a la víctima de violencia de género. Y también va a tener la responsabilidad, lógicamente, de hacer un seguimiento continuado en la atención. Que, en el caso también de que exista alto riesgo y que quizá exista especial complejidad o vulnerabilidad, el coordinador de caso puede también acudir a otros profesionales e incluso a los equipos multidisciplinares que están en las corporaciones locales. El proceso de atención que va a llevar a cabo el coordinador de caso, lógicamente, en una primera fase será la fase de detección y atención inmediata, que ahí entran otros profesionales de la sanidad y la educación para esa fase de detección, que el resto de profesionales, tanto sanitarios como de educación, tengan un sistema unificado de detección que acudan de inmediato a los servicios sociales para que los servicios sociales den una atención integral a las víctimas e inmediata y ya se le asigne un coordinador y la persona, la víctima de violencia de género, tengan una atención ya de carácter inmediato y también integral y personalizada. Aquí ya en una segunda fase de atención es la valoración tanto del riesgo social o la vulnerabilidad como otro tipo de riesgo a través de esa herramienta que decía yo anteriormente, que es la evaluación del riesgo y, además, se definirá ya el plan de caso o el plan individualizado que será acordado entre el profesional y también la víctima de violencia de género. Luego ya la siguiente fase, lógicamente, es acordar las prestaciones y actuaciones que se van a llevar a cabo y la última fase, lógicamente, del proceso de atención será el seguimiento y la valoración. En cuanto a las prestaciones y actuaciones del modelo de atención, están todas, lógicamente, se ordenan y se califican en el catálogo de servicios sociales, ya aprobado por decreto en el año 2014. Este tipo de prestaciones y de actuaciones pretende, lógicamente, dar respuesta a todo tipo de necesidades que se puedan presentar, desde la sensibilización de la ciudadanía, la prevención tan importante, la información y orientación y también aquellas prestaciones y actuaciones que atienden a la seguridad, a la autonomía personal y también al acceso al empleo. En cuanto a… para destacar, pues, de todo el conjunto de prestaciones, hay unas, como decía, que están vinculadas a la prevención y también a la sensibilización ciudadana. Es verdad que la prevención y la sensibilización, con especial incidencia en determinados sectores de la población, también otras prestaciones y actuaciones vinculadas a la información, orientación y valoración de las víctimas de violencia de género, que están, sobre todo, entendiéndolas como tal, los servicios de información especializada sobre la mujer y, en concreto, ya, pues, el asesoramiento jurídico, los servicios de traducción, de interpretación, etcétera. Y otra parte de las prestaciones y actuaciones, ya más vinculadas y orientadas a la seguridad, a la promoción de la autonomía y al acceso al empleo, que son, pues, hasta once prestaciones, que van desde el servicio de valoración, orientación y planificación del caso, como decía antes, desde la acreditación administrativa como víctima de violencia de género, el apoyo psicológico, algo bastante novedoso, que es el servicio de apoyo en el entorno familiar, teleasistencia, el servicio de puntos de encuentro familiar, la prestación económica para el fomento de la autonomía, la atención en centros de emergencia, casas de acogida y también las viviendas a disposición de las víctimas de violencia de género, el servicio de apoyo para la elaboración de su proyecto individualizado de vida y para la integración también sociolaboral de las mujeres, así como también el tratamiento psicológico a maltratadores. En definitiva, también las directrices recogen otras medidas de apoyo que se podrían prestar a las víctimas, que se pueden prestar a las víctimas de violencia de género, como es poner a disposición, lógicamente, toda la red de protección a las personas y a las familias, creada en el año 2013, como ustedes saben, o el plan autonómico también, tanto de igualdad de oportunidades como contra la violencia de género, pacto social contra la violencia y otros planes sectoriales, tanto en el ámbito sanitario, educativo y empleo e inmigración, que contienen todos ellos medidas y acciones de carácter de incidencia en las víctimas de violencia de género. Tiene un peso también importante la participación y la solidaridad ciudadana desde el punto de vista de programas de voluntariado y, además, ya y ya termino, en cuanto a la coordinación y el seguimiento de este modelo, lógicamente, corresponde a la gerencia a través de la Dirección General de la Mujer y también las directrices contemplan la posibilidad de la utilización por parte de los agentes y de los colaboradores del distintivo de publicidad del modelo de atención violencia cero. Y con esto ya es un pequeño resumen de las trece directrices. Muchas gracias. Muchas gracias. Y cualquier pregunta que quieran formularnos. Sí, consejera. Entonces, cada vez que se detecte un caso, la Policía Nacional, coordinadas todas las instituciones, determinarán o serán las propias instituciones las que nombran un coordinador de caso que seguirá la víctima desde el principio hasta el final de todo el proceso. Existirá un coordinador de caso que es una figura de los equipos de acción social de los ayuntamientos, pero que estará permanentemente en relación y en coordinación con jueces fiscales y, por supuesto, con las fuerzas y cuerpos de seguridad, que además también tienen un coordinador de seguridad. Es decir, se trata de un trabajo en red para dar una prestación integral, absoluta y unificada a la víctima de violencia de género desde el inicio hasta el fin, pero no solo el fin, sino que luego el coordinador de caso hará un seguimiento también buscando la integración sociolaboral de la persona víctima de violencia de género. Gracias. Bueno, yo creo que lo importante es, ahora mismo existe una ley de violencia de género también en el ámbito regional, que como saben fue aprobada en el 2010. Yo creo que lo importante también es que las mujeres víctimas de violencia de género se sientan atendidas y así se está haciendo a nivel nacional y a nivel regional y que, desde luego, si se ha decidido que se posponga, habrá algunos motivos que lo determinen, pero yo lo que quiero destacar sobre todo es que, en este caso, Castilla y León y de la mano de todas las instituciones y todas las entidades y todos los organismos estamos trabajando en un modelo de atención integral que yo creo que va a ser pionero y también, desde luego, podrá aportar a esa ley. No sé si nos puede aportar algún dato de cuántas mujeres actualmente están pasando por esta situación. Y también, sobre el tema de los teléfonos, que recuerdo que era una discusión vieja, no sé si está unificado de alguna manera, porque veo que aquí nos siguen poniendo 0,12, 0,16 y si hay alguna posibilidad de unificarlo para que haya una referencia clara. Sí. Vamos a ver. Saben que hay la red de atención a las víctimas de violencia de género de Castilla y León. Ahora mismo, en lo que llevamos de año, se han atendido a 245 personas, 125 mujeres y 127 menores. En los centros de acogida se atiende al 100% de la demanda. No existe lista de espera. Yo también quiero destacarlo. Y, bueno, también decir que el informe DEC que elabora la Asociación de Gestores y Directores y Gerentes de Servicios Sociales, pues indican que Castilla y León es una de las comunidades con más recursos para las mujeres víctimas de violencia de género. En cuanto a denuncias, solo tenemos el dato del primer trimestre. Son algo más de mil denuncias. En el primer trimestre del 2015 no tenemos el dato del segundo trimestre. Aún no lo han colgado. Y en cuanto al teléfono 0,12 o 0,16, son totalmente compatibles. Es decir, una mujer que vive en Castilla y León puede llamar al 0,16 y al 0,12. Existe un convenio de colaboración y se trabaja de manera prácticamente centralizada. Es decir, una mujer puede llamar al 0,12 porque quizá es el teléfono que conozca, pero se le deriva los recursos. Y, además, tanto el 0,12 como el 0,16 van a ser también teléfonos para acceder de manera inmediata para detectar los casos de violencia de género. Por lo tanto, están integrados. Existe un convenio firmado en la pasada legislatura con el Gobierno de España y, por lo tanto, los dos teléfonos son perfectamente válidos. Es decir, y dan las mismas prestaciones y la misma atención a las mujeres víctimas de violencia de género. Y, es más, serán un canal de detección de casos para este modelo de atención integral. Sí, no sé de cuántos coordinadores de casos se está hablando. He creído entender que salen desde los CEAS. ¿Y a partir de cuándo se va a poder hacer uso de este servicio? Sí, vamos a ver. Esto es un modelo que hoy aprobamos las directrices de funcionamiento. Sí que es verdad que en el acuerdo marco 2015 y 2016 firmado con las corporaciones locales existe un incremento del presupuesto de un 10%. Por lo tanto, también es verdad que las corporaciones locales van a poder tener en plantilla 125 profesionales más para dar atención a este modelo y a otros ámbitos, pues como la red de protección a las familias o diferentes programas que vienen dentro de los acuerdos marco. Decir también que va a estar cubierto a través de esto, que existe ahora un proceso de puesta en funcionamiento y puesta en marcha, que en primer lugar lo que estamos haciendo es la formación, lógicamente, a los profesionales de las corporaciones locales y de la administración de la comunidad, que estamos haciendo ese proceso de formación que culminará en el mes de enero aproximadamente, que también en ese mes va a culminar el proceso de implantación del sistema informático y que además también en paralelo se está trabajando con las entidades privadas o del tercer sector para poder ir trabajando conjuntamente y poder ir poniendo paulatinamente y progresivamente en marcha estas directrices. Sí que es verdad que, por ejemplo, el instrumento de valoración de riesgo queremos tenerlo ya también antes de final de año y la comisión también para gestionar los casos de alto riesgo, pues también como experiencia piloto queremos tener también ya lanzada antes de fin de año, es decir, ya ahí se está trabajando. Además, también a través de estos grupos de trabajo que se han constituido para definir las directrices se ha trabajado también en un documento, ¿vale?, que es de aplicación de las directrices y que se va a enviar a las corporaciones locales, diputaciones y ayuntamientos de más de 20.000. En el registro único hay 2.197 de Ceres, ¿significa que aunque estén integradas ya al firmas o autonomía, se permanecen en el registro unificado o un interés de bienes unidos? Son casi 2.200 expedientes, expedientes que están aún abiertos si es que siempre que exista algún tipo de seguimiento, asesoramiento o estén acudiendo o accediendo a alguno de nuestros recursos o alguna prestación o alguna actuación. Bueno, la primera pregunta no, que es lo habitual, por otra parte. Ayer pudimos verlo todos en la sesión de las Cortes, en la presentación del informe del Procurador, pero en el Consejo de Gobierno no ha estado. Y en cuanto a las ayudas que ha propuesto Bruselas para el sector lácteo, a nosotros nos parece que es una buena medida, pero no quiere decir que sea el final del problema que está abierto. En este momento saben que se está reuniendo la ministra con los productores, con los distribuidores y esperemos que de esa reunión haya mayores anuncios o haya algún avance más importante. Pero también estamos pendientes que el día 15 se volverá a reunir la propia Comisión Europea. Nuestra postura está muy clara desde el principio. La Junta de Castilla y León, a través de su consejera, están trabajando internamente con todos los ganaderos, con los distribuidores, intentando de alguna forma poner esa batería de medidas que puedan paliar el problema, porque lógicamente una única medida no es suficiente. Normalmente se necesitan más. La Junta está trabajando con ellos y el próximo lunes está convocado el Consejo Regional Agrario. Por tanto, entre la reunión de hoy que mantiene la ministra, la del lunes de la Junta de Castilla y León y la del martes de Bruselas, pues esperemos que además de esos 500 millones que bienvenidos sean, si no vamos a decir que una ayuda no sea necesaria, queremos que haya también una intervención mayor que permita que de alguna forma se llegue al acuerdo y sobre todo un acuerdo con estabilidad. Es decir, que estamos hablando de algo que afecta a muchos países en Europa, que afecta a muchos productores, que afecta también a la distribución y que no podemos estar sin esa lógica tranquilidad. Respecto al tema de los refugiados, no sé si la Junta trabaja con algún calendario respecto a cuándo pueden llegar esos refugiados a la espera también de que se designe el cupo que le corresponde a Castilla y León. Sí, saben que estos días ha habido reuniones en el Ministerio porque entendemos, y como es natural, no es que sea una decisión, tiene que ser algo coordinado por el Gobierno de España, así lo está haciendo. Ha habido una reunión ayer, están realizándose otra reunión más técnica hoy, estamos en contacto permanente. Y lo que sí sabemos es que la llegada de esos refugiados va a ser progresiva, es decir, que no estamos hablando de llegadas masivas, sino que se van a hacer de una forma razonable y, desde luego, nuestro trabajo interno, que ya se han puesto en marcha, es conocer qué recursos tenemos, inventariar, por alguna forma, decirlo de alguna forma, lo que sabemos que tenemos, empezar a trabajar, y la consejera de Familia ya ha tenido reuniones con las ONGs que trabajan en ese sector y, dentro del propio Gobierno, pues tener previsto para que en el momento que vengan tengan esa asistencia. Pero, como les digo, todo lo que nos ha indicado el Ministerio es que, bueno, pues trimestralmente se va a hacer una asignación. No me gusta mucho el término asignación, pero es difícil encontrar otro. Entonces, trimestralmente nos lo irán diciendo a las comunidades autónomas y nosotros ya tendremos en ese momento los recursos puestos y, en función del número de personas que sepamos que vienen a nuestra comunidad, le daremos la respuesta adecuada. Piensen que, en muchos casos, estamos hablando de algo que ahora mismo nos llama la atención por el número. Pero también hay que reconocer que ya el propio Gobierno de España tiene pues una oficina de atención a los refugiados. Por tanto, esos trámites que son obligatorios para que cualquier persona pueda solicitar el asilo o el refugio político en nuestro país ya están en marcha. Entonces, en la medida que vayamos participando, lo iremos poniendo. Pero dentro, pues, de la desgraciada situación que se está viviendo, creo que podemos decir que estamos preparados para cuando puedan venir. Sí, el procurador del Común planteaba ayer ampliar la renta garantizada de ciudadanía, flexibilizar los recursos. No sé si la Junta lo estudia, lo contempla. Y al consejero de Medio Ambiente, un poco la planificación está básica. No sé si se contempla también alguna financiación para poner en marcha toda esa planificación básica. Pues, comienzo yo con una de las intervenciones que manifestó el procurador del Común y que suscribieron los grupos políticos. Y como no puede ser de otra forma, el primero que tengo que decirle es que para nosotros el informe del procurador del Común siempre es un informe en el que tenemos especial sensibilidad o interés, porque sabemos que los sistemas funcionan en el 90, 95 o 99,9% fielmente. Pero hay veces que se producen situaciones que no se ajustan al sistema que son las que llegan al procurador del Común. Por eso, pues, ese balance de quejas que él hace para nosotros son muy importantes porque nos permiten ir modulando y modificando. En cuanto a la renta garantizada de ciudadanía, hay que decir que precisamente Castilla y León es una comunidad autónoma en la que se pueden hacer valoraciones y se puede incluso pedir mejoras, pero por una sencilla razón, porque existe. Somos de las pocas comunidades autónomas que tienen este sistema y dentro de las no forales, como saben ustedes, y además llevamos mucho tiempo con él, que podemos garantizar esta asistencia en base a una renta garantizada. Por tanto, estamos orgullosos de lo que hay. Por otra parte, que se nos pida a veces más agilidad o que se pida contemplar determinados supuestos, entra dentro de lo razonable. De hecho, la propia consejera en su comparecencia garantizó tres cosas. Primero, dotación presupuestaria para la renta garantizada de ciudadanía. Segundo, agilización en esos casos que son especialmente sensibles, podríamos decir, especialmente urgentes. Y re-evaluación periódica de todo lo que puede surgir con un elemento, es decir, nuevos perfiles de usuarios, etcétera. Y todo esto, pues saben que está dentro del marco del diálogo social. Por tanto, ahí lo hablaremos y, evidentemente, siempre hay cosas mejorables y creo que los deseos del procurador, como los de toda la sociedad, como los nuestros, pues llegarían al infinito. Bueno, pues dentro de lo que sea razonable, desde luego se trabajará. Respecto a la financiación que conlleve las actuaciones derivadas de este decreto, bueno, pues hay que decir que hay dos cosas que decir. Por un lado, ten en cuenta que este decreto viene a planificar la estrategia de gestión en estas zonas y a esa gestión coadyuvan todos los fondos propios de la Consejería de Medio Ambiente en las actuaciones ordinarias que se van teniendo, planificadas ya de acuerdo con los requerimientos y las exigencias de los nuevos planes estratégicos de gestión, plan básico y plan estratégico de gestión de estas zonas. Pero lo que es muy importante es que gran parte de los reglamentos de financiación de la Unión Europea suelen tener reservadas unas preeminencias de financiación para actuaciones que favorezcan el cumplimiento de los objetivos de la Red Natura 2000. Eso quiere decir que estaremos en disposición de atraer más fondos y fondos que a lo mejor antes de esta planificación y antes de esta declaración no podíamos tener derecho a ellos. En consecuencia, es una oportunidad para que determinadas áreas protegidas pueden llegar inversiones nuevas que nunca habían llegado e incluso actividades que tienen importancia en el mantenimiento de la actividad rural de Castellón como la agricultura, la selvicultura, la ganadería o el turismo de naturaleza atendido y planificado conforme a los objetivos de la Red Natura 2000 formalmente declarada va a poder tener más oportunidades de financiación y, en consecuencia, vamos a aprovecharlas. Sí, en torno a los refugiados, yo no sé si el Gobierno les ha transmitido algún criterio de redistribución territorial de los refugiados según lleguen a España y luego si podía concretar algo más el listado de recursos que dispone, sobre todo en alojamientos, la Junta de Castilla y León. Vamos a ver, en este momento los criterios están sobre la mesa pero no están acordados en qué cuantía se aplica cada uno. Son unos criterios los que se están valorando que son, yo creo, que razonables, es decir, en función de Producto Interior Bruto, en función de población, en función de número de desempleados, pero también el Gobierno quiere hacer algo que creo que también es un síntoma de calidad y es una valoración individual de aquellas personas y de aquellos grupos familiares que vienen. Es decir, no se trata tanto de repartir personas, sino de darle a cada persona el recurso en la comunidad autónoma que pueda darle. Y en cuanto a la parte que nos corresponde como comunidad en la que estamos trabajando, hay dos aspectos. Una es los recursos de alojamiento que usted comenta, que nosotros los entendemos como un recurso inmediato, pero lógicamente no estamos hablando de, permítame la expresión, de dar cobijo, estamos hablando de integrar personas y familias. Por tanto, la Junta de Castilla y León estudiará por parte del consejero de Fomento, por parte de todos esos ayuntamientos que han ofrecido instalaciones, viviendas, por parte de muchas ONGs que también tienen viviendas a disposición y lo que buscaremos es, dentro de ese recurso, la solución específica para cada uno. Vivienda, lógicamente en sanidad, integración y la parte social y la parte que pueda dentro de la diversidad, porque familias, muchas familias vendrán con niños y esos niños tienen que escolarizarse. Por eso le digo que es un abanico el que vamos a poner y ahí sí que queremos que todas estas ofertas y que agradecidos de todas las, no solamente de administraciones públicas, de diputaciones, ayuntamientos, sino incluso personas individuales, pues permitirles que dentro de esa coordinación se puedan ofrecer y lo que hará la Junta de Castilla y León es esa labor, podríamos decir, de intermediaria o de coordinación. Porque vuelvo a insistir que estamos hablando de, ojalá fuera muy poco tiempo el que estuvieran fuera de su país, pero en principio nosotros tenemos que intentar que esto no es una situación provisional, esto no es una catástrofe en la que, pues cuando sucede un incendio o unas inundaciones, se da alojamiento por una semana y se puede hacer en cualquier sitio. En este caso no estamos hablando de eso, estamos hablando, como le digo, de integrarse en nuestra comunidad autónoma a los que quieran venir aquí. Sobre el tema… ¿De integrar todos los…, perdón, de un poco de coordinar todos los recursos? Porque hay distintos ayuntamientos que ya están tomando medidas por su parte, no sé si la Junta va a coordinar todo esto. Sí, sí, ese es uno de los primeros planteamientos. La Junta tiene que coordinar todos esos recursos por una sencilla razón. Primero porque, aunque está también la Federación Nacional de Municipios en estas reuniones con el Ministerio, las comunidades autónomas, en este caso, somos las responsables de la mayor parte de las competencias que les afectan. Es decir, como les digo, pues el ayuntamiento puede poner a su disposición viviendas sociales que tenga, pero el aspecto sanitario, que es fundamental, muchos de ellos, además, vienen precisando ya asistencia sanitaria por sus necesidades, por el viaje, la asistencia sanitaria, la educativa y la social nos corresponde. Por tanto, no solamente es la labor de coordinación porque seamos interlocutores con el Ministerio, sino porque los ayuntamientos, aunque quieran, en muchos casos no tienen competencias para darle todo lo que necesitan. Por tanto, vamos a coordinarlo en este caso y, por supuesto, en íntima colaboración con las asociaciones de refugiados y, especialmente, con Aznur, con el alto comisionado de Naciones Unidas para el Refugiado, que son quienes están acostumbrados al tratamiento de este tipo de situaciones. Sobre la renta garantizada de ciudadanía, usted habla de que dentro de los recenobles se trabajará, pero el procurador del Común y la mayoría de los grupos de la oposición planteaban lo concreto de que las ayudas, las percepciones de cada persona sean compatibles con la renta garantizada hasta el límite fijado. ¿Para eso hay margen presupuestario? Esa medida quizás sea la más llamativa, pero hay muchas más, como podía ser la pérdida de la prestación en el caso de no haber cumplido. Por eso creo que no se puede hablar de medidas individuales, sino que hay que valorarlas todas en conjunto. Desde luego, el compromiso de Castilla y León es el mismo que cuando dio el paso de implantar una de las medidas sociales más progresistas y más actuales, como es la renta garantizada. A partir de ahí, en el seno del diálogo social, iremos evaluando una por una esas medidas y, desde luego, las que sean legales y económicamente, la Junta pueda hacerlo, desde luego las va a hacer. Sí, ha habido cuenta la gran oferta que han tenido por parte de ayuntamientos y demás con el tema de los refugiados. Yo no sé si hay una intención de la Junta de Castilla y León a la hora de coordinar donde pueden, al final, ubicarse, no sé, dar prioridad al mundo rural frente a la oferta que ha habido también de grandes ciudades. Ha habido cuenta que hay muchos pequeños pueblos que se están ofreciendo. Yo no sé si puede ser su intención. Nosotros, como Junta de Castilla y León, es nuestra obligación. Es decir, no solamente a aquellos que se han ofrecido, sino sugerirle a aquellos que no se han ofrecido, porque igual en ese momento no han tenido esa rapidez, ofrecerles o pedirles qué recursos pueden poner a disposición y, efectivamente, en el mundo rural hay muchas veces viviendas que titularidad del ayuntamiento, que eran quizá en algunos casos las antiguas viviendas del profesional sanitario, que si están en condiciones y quieren ofrecerlas, estamos abiertos. Es decir, que creo que en esto tenemos que ser serios y lo vamos a hacer. O sea, todo lo que sea ayudar a unas personas que lo están necesitando, la Junta lo va a hacer. No es un problema de cuantía económica, es un problema de organización y distribución. Y tenemos muy claro que legalmente tenemos que hacerlo, pero moralmente también. Sí, hoy Renón ha anunciado la puesta en marcha de un tercer turno en Palencia, que va a generar nuevas contrataciones. No sé qué valoración hace la Junta. Pues no puede ser otra. Es una valoración muy positiva. De hecho, yo creo que, bueno, en general el sector es de los que nos está dando más alegrías, más confianzas, porque vemos que no solamente es un índice económico, sino que también y en nuestra comunidad autónoma tiene un peso específico muy importante. Por lo tanto, pues la mayor satisfacción. Y lo saben las empresas del sector que siempre que hay alguna iniciativa nueva que se necesita un plan de formación específico, están en relación directa tanto con los servicios de empleo, con el ECIL, como con la Consejería de Economía y Hacienda, pues para que desde luego no tengan ninguna traba para el crecimiento que les auguramos. Y en relación con los refugiados, no sé si piensan que puede frenar la recuperación económica de España o causar algún problema en materia de seguridad. No, absolutamente no. Problemas de seguridad, evidentemente, el Ministerio de Interior sabrá lo que tiene que hacer, pero desde luego estamos convencidos que no aportan ningún riesgo añadido. Es decir, la seguridad, es cierto que, como muy bien dice el ministro del Interior, la seguridad es un problema global. A ese no estamos inmunes nadie. Es decir, en un mundo en el que nos movemos en aviones y nos desplazamos. Pero lo que es cierto es que no podemos asociar una situación dramática de unos refugiados con un problema de seguridad, porque en este caso no es así. Y desde luego, pues en un país con los millones de habitantes que tenemos, pues fíjese lo que puede suponer esta cifra. Tras la de usted a Castilla y León, pues con menos de dos millones y medio de habitantes, el hecho de acoger un número de personas, que sería un número proporcional, estamos hablando de muy poquitas personas. Por tanto, en ningún momento esto puede ser ningún freno para la recuperación. Quizá todo lo contrario. Mire, si llegáramos a esto, quizá en muchos casos son familias jóvenes, familias con hijos pequeños y que hasta pueden ayudar, pues en esa obsesión que tenemos, pues con rejuvenecer nuestra población. ¿Qué tal? Quería preguntarle, señora portavoz, hemos entendido que se ha rescindido el contrato de ser unión en Segovia, ¿es así? Sí, bueno, se ha rescindido. Hoy se autoriza al Consejo de Gobierno a esa rescisión, pero previamente tiene que informar, porque es un informe, tiene un dictamen preceptivo, el Consejo Consultivo. Por tanto, lo que se ha hecho hoy es remitirlo al Consejo Consultivo con toda la documentación y, en función de lo que nos diga el Consejo Consultivo, se seguirá actuando. Por lo tanto, digamos que se está a la espera de lo que diga el Consejo Consultivo. ¿No es que se haya rescindido el contrato? Es que para rescindir el contrato, es decir, el primer paso lo tenemos que dar, teniendo en cuenta que, bueno, pues es una decisión que adopta la Junta y que adopta, pues para mayor garantía. Es decir, que estamos hablando de una situación que saben que fue complicada, en la que, en muchos casos, pues la alerta que se generó, lógica, por otra parte, pues hizo que tomáramos medidas. Esta es una de ellas, pero es preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo. Estamos hablando de un trámite. En cualquier caso, la intención de la Junta es rescindir el contrato. Sí. ¿Y por qué no hacen lo mismo en León, si es que tienen pensado hacerlo o no? Se han estudiado los dos casos. Saben que en un lugar, pues bueno, pues hubo dos situaciones diferentes que coincidieron en Segovia, en León fue otra. También le digo y le puedo informar que en León, pues la parte sanitaria, se abrió un expediente informativo por parte de Sanidad. Ese expediente fue sancionador. La empresa lo ha recurrido por no estar de acuerdo en la cantidad y está pendiente de resolución definitiva. Es decir, que es un caso que también se ha actuado. La valoración de la medida, pues depende fundamentalmente de lo que nos han ido informando los servicios técnicos y jurídicos. Es decir, hasta qué punto era una medida sanitaria o una medida que merecía un expediente sanitario y una multa, una sanción económica, y hasta qué punto se podía llegar a lo que hemos planteado en Segovia. Y en ese sentido, piense que la decisión política tiene que estar siempre argumentada por esos informes técnicos. Respecto al tema de la leche, ¿podría concretar cuáles habían las medidas que la Junta plantearía? Desde la Junta de Castellón, ¿qué medidas se plantearían? No, la Junta está esperando en este momento lo que la ministra acuerde, porque no es, y bien saben que no es precisamente nuestro estilo quitarnos balones fuera. Pero sí que es verdad que en este caso el Gobierno de España y sobre todo la Unión Europea es la que tiene más capacidad de tomar decisiones en un problema que nos afecta a todos. ¿Qué puede hacer la Junta? Desde luego colaborar con el Gobierno de España en todo lo que sea necesario. Y si hay alguna medida específica que vaya destinada a los ganaderos de Castilla y León, todas esas medidas para el rejuvenecimiento del sector, pues desde luego las vamos a priorizar, teniendo en cuenta que es un sector que lo está pasando mal. Pero las importantes de verdad tienen que ser medidas que afecten a todos. Piense que hay otras comunidades en las que el problema es aún mayor, y algunas muy cercanas, como puede ser Galicia. ¿Cómo ha ido el inicio del curso escolar en primaria? ¿Ha habido alguna anomalía? ¿Ha todo ido bien? Todo con total normalidad. Me acaban de dar los datos y les comenté antes por encima, pero les puedo decir ahora que 187.051 escolares han comenzado las clases con total normalidad, las rutas de transporte han funcionado, en concreto son 856 rutas de transporte escolar con 17.000 usuarios, y por tanto, pues la mayor normalidad, salvo para ellos que les cambia la rutina. Sí, respecto al fracking, señora portavoz, quería preguntarle, hay algunas comunidades que han declarado su territorio libre de fracking. Estoy pensando en Cantabria o en Navarra. ¿Cuál es la postura de Castilla y León a este tema? Pues no voy a decirle que me sorprenda la pregunta, pero es una pregunta que creo que en este caso tengo ganas de contestarle, porque creo que en muchísimas cuestiones se está haciendo, bueno, pues un uso, no voy a decir malintencionado, pero sí distorsionador de lo que es de verdad la realidad. El fracking hoy como tal, no ha sido un tema de Consejo de Gobierno, porque como comprenderán la política energética, la Junta de Castilla y León tiene muy claro la minería, hemos hablado, sin ir más lejos, de la exposición de la Expo Bioenergía, que va a ser la próxima semana, que además es una de las mejores exposiciones, pero en concreto, en el tema del fracking, sí que me llama la atención, pues que se esté haciendo, no voy a decirle una doble visión, una visión absolutamente contradictoria. Le explico en dos palabras. Hay dos posibilidades, que haya una investigación o exploración de las posibilidades del fracking o que haya una explotación. Si es una explotación, el Gobierno de España, es decir, es una ley básica en la que tenemos todos la obligación de cumplir, es el Gobierno de España el que tiene que autorizar esa explotación. Por tanto, ahí la comunidad autónoma solo puede decir lo obvio, tendría que respetar la ley y trasladarlo y hacerlo el Gobierno a España. Para ello, otra parte, que es la exploración, mejor dicho, la investigación, en la que el Gobierno de España lo que hace es autorizar cuando afecta a más de dos comunidades. Bueno, los dos supuestos están absolutamente reglamentados. Por tanto, es un procedimiento reglado, no discrecional, no depende de la comunidad autónoma, sino que depende de la ley. Esa ley fue aprobada con el Gobierno anterior, es decir, con el Gobierno socialista. Esa ley sigue en vigor porque no ha sido derogada, por tanto, es de aplicación. Bueno, pues ahora mismo, en nuestra comunidad autónoma, las exploraciones o investigaciones que están ahora mismo aprobadas, con todas, como le digo, con todo el cumplimiento de la ley, lo han sido por el Gobierno de España antes del 2011. Es decir, que es algo que no es discrecional. Y todas esas comunidades o municipios que decidieron, pues en un afán de, bueno, no voy a decir demagógico, pero sí de dulcificar las cosas para no decir la verdad y que se han declarado libres de, el propio Tribunal Constitucional les ha dicho que no es competencia de ellos. Es decir, que aunque Castilla y León lo quisiera, no podría hacerlo. Es normativa básica estatal. Como tal normativa básica estatal, desde luego, se acepta. Y en el momento que llegara a una explotación, tendría que ser el propio Gobierno quien lo dijera. Y en el momento de la investigación, como le digo, las que hay ahora mismo, están todas aprobadas desde el año 2011 y no tenemos nada que objetar al cumplimiento de la ley. Por lo tanto, considera la Junta de Castillón que estaríamos hablando de que esas comunidades autónomas que han declarado su territorio libre, fracín, estarían haciendo demagogia. ¿Lo puede denominar demagogia o simplemente utilizar algo que saben que no es real? Porque una vez que el Tribunal Constitucional nos ha dicho que no somos las comunidades autónomas y tampoco los municipios, porque es normativa básica estatal, cosa que también es muy razonable. Estamos hablando de algo que no es específico de nuestra comunidad, sino que es algo que lógicamente tiene que tener el mismo tratamiento en todo el Estado. Si todos somos iguales, desde luego, en estos aspectos tenemos que serlo. Por eso, no es que hagan demagogia o no hagan demagogia, simplemente están diciendo algo que saben que no pueden hacer, que no es opinable. Quería preguntarle también al consejero de Fomento en relación con el problema que están viviendo los brigadistas forestales del que imagino que usted tiene conocimiento. La Confederación General de Trabajo ha anunciado que le ha enviado a usted una carta, no sé si la ha recibido o si la ha leído, pidiendo a la Junta de Castilla y León un compromiso con estos trabajadores que al parecer lo que reclaman es profesionalidad. Un poco la queja es esa, de que son trabajadores que tienen que hacer una labor como es la lucha contra el fuego. Pues no estaría mal que tuvieran algo de profesionalidad, que no cobraran tampoco, que no tuvieran esas condiciones laborales tan, bueno, es lo que demandan ellos, ¿no? Bueno, hay que distinguir tres planos. A veces hay cierta confusión y todo parece que se achaca a la Junta de Castilla y León. Por un lado tenemos las de la Administración General del Estado, son empresas privadas que están contratadas por el Estado y que, por tanto, no nos corresponde a nosotros entrar más que en, bueno, pues como ha hecho el propio Gobierno de la Nación en pedir a esas empresas que en la negociación de las condiciones laborales sean las mejores para los trabajadores dentro de las posibilidades de una relación privada como es empresa y trabajador. Repito, pero insistiendo en que sean las más adecuadas para la dignidad del trabajo que realizan y para la enorme labor que hacen para la Comunidad de Castilla y León en este caso. Luego están dentro del apartado de personal de la Junta de Castilla y León están también empresas privadas a través de los contratos que nosotros licitamos y pues está personal de la propia Junta de Castilla y León bien personal laboral o personal funcionario. El programa de Gobierno precisamente de esta consejería expuesto en las Cortes en los recientes días va en la línea de mejorar en lo posible las condiciones de trabajo de aquellos que podemos hacer lo que son nuestro personal y desde luego respecto al tema del personal de las empresas privadas contratadas les persuadimos para que ese convenio y esas condiciones de trabajo sean cuanto antes las mejores para estos trabajadores. No se puede decir para que sean profesionales porque ya lo son son unos grandes profesionales precisamente aprovecho una vez más la ocasión lo he hecho muchas veces de felicitarles por el trabajo realizado el trabajo que están realizando y que queda aún todavía por realizar pues la campaña no ha terminado y en consecuencia profesionales ya son profesionales hasta el punto de que muchos de ellos como saben estando en huelga han ido a colaborar voluntariamente a pagar un incendio por lo tanto nadie duda de su profesionalidad lo que sí que es cierto es que su estatuto económico y laboral pues tiene que ser el mejor posible más adecuado a la función que realiza nosotros podemos hacer lo que podemos hacer respecto a lo nuestro lo vamos a hacer en las máximas posibilidades que permita nuestro presupuesto y respecto a las relaciones privadas tratamos de persuadir a las empresas para que efectivamente sean generosas y justas más que generosas en las condiciones laborales que tienen que tener y de uno de los acuerdos he referido a las subvenciones para los investigadores en las universidades no entiendo lo de que sean de 2013 contrataciones de 2013 que era algo que habían adelantado las universidades efectivamente así es ha comentado que eran tres burgos dos salamanca pero que no uno león y uno salamanca si no me confundo es que en la nota pone uno burgos tres salamanca uno vaya a venir y ha dicho lo que al revés pues entonces pues probablemente me he confundido yo fíjese de la nota que habría ido muy rápida ¿se abone ahora? son acuerdos que se tienen con la universidad que ya entraba dentro de la estrategia de innovación y que lógicamente se renovarán es decir en el 2014 se firmó uno de los convenios por el que se les va abonando para que sigan manteniendo es decir el personal investigador es personal de la propia universidad o en algunos casos de instituciones ligadas a la universidad pero el compromiso de la Junta de Castilla y León es apostar para que no les resulte gravoso a las propias universidades entendiendo que la investigación pues es mucho más que el propio trabajo de la universidad es un trabajo del que nos vamos a beneficiar todos no es no es o la luz esTPo la luz